Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Aprovechando que tengo desmontado un servofreno, os voy a enseñar un poco así por encima, pues cómo funciona. Bueno vamos a ver, para qué sirve un servofreno, pues básicamente para que tengamos que hacer menos esfuerzo a la hora de frenar. ¿Cómo funciona? Pues esta parte del servofreno, esta parte iría apoyada contra el pedal de freno, entonces al presionar el freno empujaría esta varilla, que es la varilla de operaciones, empujaría hacia adentro y esto a su vez empujaría otra varilla que tiene aquí en su interior, que se llama varilla de empuje. La varilla de empuje a su vez empujaría el pistón del cilindro maestro y esto haría que el vehículo frenase. ¿Qué problema suele haber con esta pieza? Pues básicamente el principal problema es que no entre el vacío la pieza. ¿Qué ocurre si no entra ese vacío? Pues que al presionar, al presionar el pedal de freno, nos vamos a encontrar con la resistencia del aire que hay en su interior que no tiene por dónde salir. Entonces tenemos esa resistencia, el aire ya sabéis que se puede comprimir también hasta cierto punto, entonces debido a esa resistencia pues no podremos frenar, o no podremos frenar bien. Ese es el principal problema, al crearse el vacío, como digo el vacío entraría por esta válvula, lo que haría es, ya sabéis que vehículos diésel llevan bombas de vacío, los vehículos de gasolina utilizan el colector de admisión, mediante la bajada del pistón dentro del cilindro se crea ese vacío. Los dos sistemas, luego hay bombas eléctricas también y demás. El problema es que si funciona todo correctamente saldría ese aire que hay dentro al producirse ese vacío y nos permitiría que la membrana interior actuase. Entonces nos facilitaría la frenada. Otro problema que suele haber con esta pieza, otro problema que suele haber es que se deteriore la membrana interior, se raje o se deteriore por el propio líquido de frenos, que tenga una fuga, por ejemplo el cilindro maestro entra dentro y ya sabéis que el líquido de frenos es corrosivo. Al estar aquí dentro, como digo, si tiene una pérdida va a ir directamente a la membrana. Al ir dentro, como digo, esto iría directamente a la membrana y la acabaría destrozando, entonces ya no se produciría ese vacío. Bien, por aquí ya veis que tiene una válvula, por aquí entraría aire al presionar, si lo oís mira, ahí mete también aire de fuera del exterior hacia adentro y esto al crearse ese vacío succiona esa membrana y con ese propio aire que ha entrado facilitaría el movimiento. Estos son los principales fallos que suele haber. ¿Cómo se puede comprobar fácilmente si funciona la bomba de vacío? O sea, perdón, el servofreno. ¿Cómo se puede comprobar? Pues mira, de manera sencilla estáis montados en el vehículo y presionáis el freno varias veces. Vais a ver que se va a endurecer. Bueno, pues llega un momento en que giráis la llave con el pedal del freno presionado, pisando fuerte, ¿vale? Giráis y al prender el vehículo vais a notar que va a bajar el pedal de freno. Ahí es cuando sabéis que se ha creado esa succión, porque se ha vencido, digamos, la resistencia, porque ha salido el aire interior y entonces sabéis así que el servofreno funciona correctamente. Bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Espero que os haya servido. Bueno, si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.